Rock en oposición Rock en oposición En la actualidad al rock en oposición se le ha dado el carácter de un estilo o tipo de música, siendo posiblemente el más difícil de describir, sobre todo para quienes no hayan escuchado siquiera un disco de algún grupo de esta corriente musical, y no es algo exagerado. Hay gente rockera e incluso músicos rockeros que nunca han escuchado el término, sin embargo haremos el intento de dar a conocer aunque sea ligeramente este género musical. Antes que nada, a dicha descripción lo mejor es hacer un poco de historia y ver cómo fue que nació el movimiento de rock en oposición, ya que en cierta forma ayudará a entender el género y sus razones opositoras, tanto a neófitos como a los maníacos que están clavadísimos en la música oscura y sus alrededores. Esto será desde el punto de vista de Chris Kotler, de Henry Kaun, grupo que originó este movimiento. En 1974, Henry Kaun pasó mucho tiempo fuera de la Gran Bretaña, viajando por todos los países de la Europa Occidental, donde conocieron gente similar a ellos y comenzaron a describir los problemas e intereses de sus propias culturas. Así como la música diferente de cada uno. Para ellos fue un set de iluminación de perspectivas. Lo más importante de todo es que aprendieron a ver lo que antes había sido invisible, lo profundas que estaban las raíces británicas y estadounidenses dentro del rock. Y llegaron a darse cuenta también que para los jóvenes músicos progresivos en Europa, la hegemonía de Inglaterra y de Estados Unidos era el primer enemigo y antes de que los músicos de rock europeos pudieran desarrollar el potencial expresivo de los nuevos instrumentos de entonces en su disposición y arreglo, tuvieron primero que romper el dominio de los países citados, en lo que se refiere a lo comercial y a lo cultural. Fue una pequeña sorpresa encontrar que la mayoría de los grupos suizos, franceses, nórdicos y alemanes cantaban en inglés e imitaban los clichés del rock americano, desconociendo sus propias tradiciones musicales. Pero fue el único modo de contactar con esos grupos que entonces eran considerados inferiores, por no valorarlos como realmente son, debido a que los productores y en cierto grado los fanáticos no apreciaron como realmente son. Ellos tuvieron que adaptarse a las exigencias. El rock era como la Coca-Cola y los pantalones vaqueros, su autenticidad era una parte importante de su valor como una mercancía. Los grupos más interesantes y progresivos de Europa en esa época no fueron los únicos que estuvieron copiando a los grupos ingleses y americanos. Entonces su primer tarea fue encontrar grupos de rock europeo, una tarde e inherentemente más política que estética para combatir el estatus imperialista de la cultura juvenil y europea. Hubo dos puntos importantes en esta música de oposición. Primero, que había grupos que cantaban en su propio idioma y virtud de esa causa, los textos eran totalmente políticos. Segundo, algunos grupos comenzaban conscientemente a buscar un origen o fuente que no fuera la música americana, especialmente los grupos de folk y otras formas populares nacionalistas. Algunos incluso adoptaron el vocabulario y estructuras del arte y la música clásica europea. Estos dos puntos, el lingüístico y el formal, atrajeron algunos apoyos en sus propios países. Pero ninguno pudo llevar a cabo la circulación de los productos ingleses o norteamericanos, siendo bastante comerciales y de muy buena calidad, por no mencionar su autenticidad como se dijo líneas atrás. Consecuentemente, el nuevo nacionalismo inicialmente restringió más que difundir el alcance internacional de los nuevos grupos europeos. Bajo estas diferencias nacionales, como se ha establecido un nacionalismo más profundo, basado en un poder estético y expresivo de las nuevas producciones, también estableció en las nuevas audiencias para quienes gustaban del rock y comprendían su lenguaje. Este nacionalismo fue la base para la acción colectiva, siendo también la base para el rock en oposición, como un movimiento específico y más ampliamente como una tendencia sociocultural. Henry Cown fue un grupo británico y gracias a esto fueron tomados más seriamente. Su nacionalidad les dio acceso al resto de Europa. Así se encontraron ellos mismos en una posición privilegiada entre los grupos europeos, por lo que solos pudieron moverse libremente y llegar a conocer todos los trabajos pequeños e independientes de muchos países. Pronto se dieron cuenta que en el estado principal de Europa, no en Inglaterra, fue el desarrollo más interesante que tuviera lugar. Aunque diversos musicalmente, hubo dos cosas que los grupos europeos tenían en común. Primero, su independencia, su implacable oposición a la mercantilización del rock. Segundo, una determinación para continuar sus propios trabajos en contra de los grandes circuitos comerciales del rock. Fue contraproducente para estos grupos y para sus audiencias hacer sus propios circuitos, de producir sus propios discos y distribuirlos. Todos ellos compartieron y vivieron la misma historia o resultados. La supervivencia necesitó independencia, y la independencia había creado conciencia y resolución. Todos habían caminado la misma ruta, desde no poder competir en el mercado, hasta ser rechazados. Rock progresivo. Rock en oposición, primera parte. Roberto Vázquez. Rock en oposición,